No me gusta mendigar amores, el amor es cosa de dos, Llevo un puñal, clavado en mi pecho, de sufrir por tu amor, Te fuiste a buscar otros amores, cuando aquí estaba yo, Esperando que me dieras un beso, un poquito de amor, Te quise, te he querido y aún te quiero, Qué loco es el amor, que a pesar de todo lo que hace, te quiero con pasión, Te fuiste a buscar otros amores, cuando aquí estaba yo, Fustrada por no tenerte, frustrada por tu amor, Te quiero, te quise y te he querido, y aún te quiero, Que loco es el amor, que a pesar de todo lo que me hace, te quiero con pasión. Te quiero, 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 Gracias.